Da igual, no sé si daba, a ver, a ver, ese Yamil, Yamil siempre me dice voy a ganar, voy a ganar y nunca gana ni una partida, a ver, el día sábado tuvo que esperar nueve partidas en realidad, porque llegó a ingresar el link y llegó a ingresar a las nueve partidas y solamente pudo ganar la novena, solamente, que vergüenza Yamil, que vergüenza, a ver, como a ver, quiénes están, a ver, está nuestro amigo Razer, nuestro amigo Reconin, nuestro amigo Aterror Blade, a los que no saben quién es Terror Blade, y después de mucho, y también ha estado como incógnito ahí dentro del YouTube, es nuestro amigo Alonso Ayoros, a ver, nuestro amigo Razer, que es nuestro amigo Anónimo, nuestro amigo Daponix, nuestro amigo Nubis, nuestro amigo Alonso, como Alonso, dentro de YouTube, que parece que lo van a sancionar porque somos venidos de colegio, nuestro amigo Satanás, nuestro amigo Candy, nuestro amigo Matrix, nuestro amigo Darth David, nuestro amigo TX Pro, nuestro amigo Darío, nuestro amigo Yamil como Yamil, nuestro amigo Pente, nuestro amigo Broken, a ver, a ver, Bruno, eso solamente se hacen los sábados, nada más, saludos para ti. No, ya sabes, Bruno, en los días sábados hasta besos le pueden pedir a Eden, nuestra amiga Eden, que tanto le gusta enviar besos, un saludo para ella, a ver, a ver, un saludo dice para Family Legend, saludos para Family Legend, saludos, saludos, hola Marcos, hola Marcos, ya saben, servidor número 36, servidor número 36, servidor número 36, andré, a ver, andré, a ver, andré, andré, andrés, no, andrés rojo, a ver, el último reporte que un video fue el 2 de este mes, o sea, septiembre, sufrió, 12 de septiembre, que si no más me equivoco fue el día viernes y al día viernes, la última vez que escribí, usted me dijo que debería, no, 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 entregarse me hace un poco raro, por favor vuelve a escribir a la fanpage para poderme comunicar yo con el equipo de soporte, por favor, de todas maneras vuelve a comunicar con ellos para que puedan seguir viendo tu caso, saludos para ti, andrés, Dice, manda saludos para Thomas, el sensual del clan Saludos para Thomas, el sensual del clan ¿De qué clan, este, Kiss? A ver, ¿de qué clan, Kiss? A ver, por favor, a ver, a ver A ver Ahí dice, saludos, dice, para Samuel y José También que juegan Point Black Saludos para, tanto para José Como para Samuel Como él, que también juega Point Black Saludos para E-O-DOS A ver Marcos, en caso Se te han enviado Lo que es Cash Ilegal Ya sabes, por favor Comunicate con el equipo de soporte Para que te pueda quitar ese Cash Hey, pero tengo un cliente de Cash Tengo 500, o sea, ¿puedo utilizarlo? Yo te recomiendo que no lo utilices Obviamente, ¿por qué y por qué no lo puedo utilizar? Primero, como tú lo acabas de mencionar Es de manera dudosa una procedencia Que no sabes si es legal o es ilegal Así que, lo recomendable es que no lo utilices Porque es un 99% en realidad De probabilidad de que sea ilegal Y por ende, en el momento de utilizarlo Obviamente te va a salir el Cash Abuser Así que, para que no No te están haciendo No se te van a dar tu cuenta Por favor Comunica de manera Instantánea Así, rápida Rápida Con el equipo De soporte Para que pueda Limpiar Tu cuenta Todos son de Family Legends Ay, ay, ay Todos están nuestros amigos de Family Legends Vino el día de hoy El streaming Saludos para ellos Y un fuerte abrazo Saludos para Richard Y saludos Saludos para Eh, Richard No, sí No, Richard Richard No, Richard Richani No, Richani A Sauge Vamos a decirle a un Sauge Saludos para Sauge Saludos para Sauge Saludos para A Sauge Saludos para A Sauge Saludos, saludos Para El Crazy Recuerda Crazy Recuerda que los Los cerdos lloran mucho Saludos Saludos para ti Crazy Saludos para ti Saludos para ti No debo estar hablando de estas cosas Saludos para ti Crazy Saludos para ti Pero en realidad los chanchos lloran mucho Así que Piénsalo bien Piénsalo bien Crazy Saludos para Que llorar te pueda hacer llorar Saludos para ti Crazy Saludos para que te doy un fuerte abrazo A ver A ver A ver A ver Nuestro amigo User Gaming User Gaming A ver 27 nos dice A ver Por qué no me llegó El ítem de Sky Deluxe A ver No te digo A comprender muy bien A qué te refieres Eso de este User A ver Explícate un poquito más específico Por favor Para poder Ayudarte Con tu Consulta Allá Ya salió Ya salió Ganadores Nuestro amigo Anonymous Y nuestro amigo Ganador de la partida Anonymous Y nuestro amigo Darío Ganadores De la partida Así que Voy a girar Los grandes Saben Ahora Sigue A ver Era 5 A ver 5 8 7 Así que ¿Cuánto voy? A ver 8 7 6 Ah viene 5 Viene 5 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 Así que Vamos a contar Hasta 5 Vamos a contar Hasta 5 Saludos para la novia De nuestro amigo Kiss La Bruno La colorada La sexy La colorada La Bruno Saludos para la Bruno De parte de nuestro amigo Kiss Saludos Para el También Saludos Para el Dice Para el Team Smog Dice Saludos 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 Para el Team Smog Espero que sea Smog Por lo que pienso Saludos Para Eh A ver Saludos Para la Madre Del Ex Saludos Para la Madre De Ex Ex Saludos Para la Madre De Ex Que Dice La Estela Que es Como Como Su Segunda Madre Saludos Para La Estela De parte De nuestro Amigo Crazy Gamer Saludos Para la Madre De nuestro Amigo A ver Así que Vamos a contar Hasta Cinco Así que Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Giremos Otra vez A ver Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Dos Cientos De PBK Dos Cientos Dos Cientos Para nuestro Amigo Darío Nuestro Amigo Nuestro Amigo TX Pro TX 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 TX